Vamos a hablar de cosas serias, que además tiene que ver mucho con la actualidad, porque tengo a un entrañable compañero, Julián Reyes. Muy buenas tardes. Hola Graciano, ¿cómo estás? Pues me he encantado de que vengas con Criatura debajo el brazo. Y la criatura de Julián Reyes es un libro interesantísimo, muy actual, que se llama Habla como un líder. Repito, habla como un líder. Y no te preguntes, dice el sumario, si comunicar bien es difícil. Pregúntate si puedes hacerlo fácilmente. ¿Y quién es Julián Reyes? Pues Julián Reyes es un periodista, locutor y presentador de televisión española durante 22 años, es decir, 20 más 2. Es decir, que ha conocido bien el ente que es piedra de escándalo todos los días y casi a todas horas. Pero hoy viene, luego le preguntaremos a lo largo de los 60 minutos alguna cuestión, preguntar no es delito, responder a veces sí. No viene, digo, como ex televisión española o como televisión española, sino viene como coach en comunicación y consultor para discursos y presentaciones y asesora a todo el que se deja. Así que, ¿de qué va esto Julián? Cuéntame con el talento para la síntesis que te caracteriza, cuál es el objetivo del libro, a quién va destinado y cuánta pasta piensas ganar con él. Bueno, lo primero, Graciano, agradecerte mucho este tiempo de conversación con un buen amigo, gracias por esta invitación. Y bueno, lo resume el título, Graciano, Habla como un líder. Estamos en tiempos en los que es necesario cada vez más comunicar mejor, comunicar nuestras ideas, impactar con nuestras audiencias. Y el libro no es otra cosa que un método, un método de comunicación, un método que se llama Presentación 10, que lo que busca es mejorar los discursos y presentaciones de forma efectiva en poco tiempo. Por ejemplo, el objetivo, que las personas que tienen que liderar a sus audiencias en instituciones, en organizaciones, en partidos políticos, en clubes de fútbol, personas individuales que tienen que conectar con otras personas, lo puedan hacer, pero no solo, diría Graciano, con técnica. No solo con técnica, en el libro aparecen elementos que tienen que ver con ciencia, con la conexión humana, en comunicación, con elementos de neurociencia, y además con conciencia. Y de eso podremos hablar luego largo y tendido, porque creo firmemente en una comunicación verdadera, creo firmemente en una comunicación honesta, en una comunicación directa, y por supuesto, porque lo has leído tú en el sumario, fácil, uno para mí de los errores esenciales de algunos comunicadores que pretenden convencer con sus ideas, es que nos lo hacen muy difícil. Una vez en la página 22, yo me he leído bastante del libro, pero no he llegado al final, y prometo hacerlo, porque me interesa personalmente, porque yo estoy en este mundillo. Me ha sonado mucho a lo que tú te has dedicado también, que ha sido deportes, el fútbol, que es el miedo escénico, que puso de moda un sujeto del Mar de la Plata, que luego se instauró aquí, Jorge Valdán. El miedo escénico, ¿qué es el miedo escénico para ti? Para mí, lo primero que me gusta siempre compartir cuando hablamos de miedo escénico, Graciano, es que el miedo escénico para mí no existe como tal. Lo que sí existe es no tener planes B, C, D, E y F en una comunicación, no tener habilidades, no tener estrategia. El miedo escénico aparece cuando todo eso no lo tienes controlado, de igual manera que sucede en otro tipo de profesiones. No tengo controlada mi comunicación, aparece el miedo escénico, pero no porque exista, sino porque no lo tengo controlado. Es además sorprendente, Graciano, desde algunos puntos de vista, cómo me he encontrado con personas muy relevantes en España y fuera de España, también en Latinoamérica, de personas acostumbradas a hacer comunicaciones de orden público con mucha, mucha frecuencia y tienen nervios a la hora de hacer esas comunicaciones, de forma especial, si son muy importantes. Es algo que me sigue llamando la atención cómo todavía hay muchas personas que tienen eso que conocen como miedo escénico. Y es verdad que uno de mis apoyos, digamos, como coach en comunicación, es evidentemente hacer que ese miedo escénico que no existe desaparezca cuanto antes. Pero me sorprende cómo personas que están muy, muy acostumbradas a según qué actividades que tienen que ver con la comunicación, todavía reconocen tener un nervio que en ocasiones les impide hacerlo como les gustaría. Ya. Y por poner una percha de actualidad, que estamos en plena campaña electoral, ¿cómo ves a los cuatro jinetes del apocalipsis? Vamos a empezar por el presidente del gobierno, que dentro de poco entrará en funciones, ojalá que no vuelva más, pero esa es una opinión mía y supongo que de millones. ¿Cómo comunica Pedro Sánchez? Los análisis de comunicación, digamos, en todas las personas individuales, como pueden ser en los cuatro candidatos a presidente del gobierno, hay dos formas de hacerlo. Una primera, digamos, una visión general de cómo comunican o cómo han comunicado y lo siguen haciendo. Y otra, en momentos puntuales, porque es verdad que hay momentos puntuales en los que la comunicación hay que analizarla en el acto en concreto, en la comunicación de ese día. Porque hay veces que el ser humano es diferente ese día en el que pretende convencer a saber de qué y su comunicación puede ser extraordinariamente buena o no. Bueno, analizando solo, solo, solo coordenadas de comunicación, que es lo que me toca, y alejándome de los contenidos, porque eso sería otra cuestión que podría hacer a título personal y individual. No, eso es otra cuestión. Pero eso es otra cuestión. Hablamos de técnicas de comunicación. De técnicas de comunicación. Pedro Sánchez, ligado a técnicas de comunicación, creo que en este tiempo, aunque le han aconsejado lo contrario, creo que debería salir y hablar todavía más. Creo que él tiene que hacer un esfuerzo por convencer en procesos de decisión de algunos elementos que se hayan tomado o no tiene que reforzar ese proceso de convencimiento. Y en ocasiones, desde el punto de vista de factor humano, algo que se trabaja mucho en el libro, en ocasiones le veo nervioso, nervioso y no creyéndose del todo algunas de las cosas que dice. Y esto para mí es muy importante, porque algo que comparto mucho siempre con las personas que puedo abrirles nuevos caminos, es si tú no te crees lo que estás diciendo, si tú no te lo crees, es muy difícil que se lo crea el que está delante. Y en ocasiones yo percibo, percibo en la forma en la que lo comunica, que en ocasiones percibo, pero es una percepción, no de trabajar cerca ni mucho menos, percibo que no se cree del todo algunas cosas y eso se nota desde el punto de vista de credibilidad. Ah, y otra muy importante, que ya está, me parece esencial. Tendría que leer muchísimo, muchísimo menos al papel y en ocasiones está acudiendo en exceso al papel. Habla como un líder, Julián Reyes, viene firmado el libro, no te preguntes si comunicar bien es difícil, pregúntate si puedes hacerlo solo en la editorial Alienta. Así que, ¿ya está a la venta? Ya lo tenemos, ya lo tenemos, lo tenemos a la venta, además a través de Amazon y en muchísima librería. Pues ya saben ustedes lo que tienen que hacer este fin de semana si padecen insomnio y si no lo padecen también. Yo no sé si padece insomnio Sergio Martín. ¿Cómo está usted, señor Martín? Encantado de saludarle. ¡Viva Zamora Libre! Hola, Sergio. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. El otro día, además, Sergio estuvo en la presentación y estuvo fantástico. No, como siempre. Ya sabe que yo solo le doy caña vis a vis. Luego lo pongo por las nubes. No sabía... Entonces tenemos que hablar más por teléfono para que no me descaña. Sergio, Sergio, ahora fuera coñas y fuera es un entrañable amigo mío, pero es un crack de la televisión y fíjate que tampoco es Kevin Costner ni Brad Pitt. No es ni Brad Pitt. Ahora, oye, que me preguntan todas las, iba a decir con respeto, todas las viejas de España por Sergio Martín. Es que yo siempre he gustado mucho más a las madres que a las siete. Es un líder auténtico. Oye, muchas gracias porque eres amigo de los dos y en un programa como este que le dedico monográficamente a nuestro amigo Reyes, otro crack, luego le preguntaré sobre la antigua casa, yo le preguntaré lo que quiera y él contestará lo que le dé la gana como es y tal, pero no podía faltar Sergio Martín. ¿Has leído el libro o solo la contraportada? Como decía un amigo mío, he leído el libro por dentro. Ah, por dentro. Por dentro. No, me ha tenido la suerte, uno, de conocer a Julián, imagino Julián antes que incluso de que tú tuvieras la idea de escribir este libro y menos de que te fueras a dedicar a enseñar a los demás a comunicar. He conocido a Julián recopilando discursos que no sé si lo ha contado ya pero es, aparte de otras muchas cosas, un excelente recopilador de discursos a nivel mundial de los mejores discursos políticos y no políticos y los analiza, los escudriña, que es parte también del secreto de este libro y he tenido la suerte también de conocer a Julián, de estar con Julián el día de la presentación del libro y te puedo asegurar, Graciano, que dijo dos o tres cosas en la presentación, todas ellas incluidas en el libro, que seguro que no te van a pasar desapercibidas. Una con la que yo me quedé, Julián, y que me encantó, que además era una frase de alguien, ahora no dirás tú de quién, yo no lo recuerdo, pero me quedo con el contenido, que decía un buen discurso ha de tener un buen comienzo, un final sorprendente y que ambas cosas estén lo más cerca posible y me encantó. Una frase Sergio preciosa de un grandísimo orador histórico de Winston Churchill, Winston Churchill. Ese sí que era un fenómeno, era, ese sí que era feo de cojones y viejo de cojones y ahí le tienes, ahora ganó una guerra mundial con sangre, sudor y lágrimas, terminó la guerra mundial, hubo elecciones y le dieron una patada en el trasero que se fue a Niza a jugar al casino. A veces Graciano, déjame que diga que hacer buena política tiene esas cosas y a veces mirar por lo público y mirar por el interés de todos, a veces no es lo que mejor venta tiene y esto es, conviene decirlo también ahora que estamos en un periodo preelectoral y la segunda cosa con la que me quedo del libro, de todo el libro de Julián, que hay muchos secretos y muchos trucos, es algo que te va a sonar también y es que no hay nada más poderoso en comunicación que decir la verdad, la honestidad. Puedes aprender un montón de trucos que los hay, un montón de técnicas que debes conocer y que debes poner en marcha, pero no hay nada más poderoso como arma de comunicación que mirar a los ojos a tu interlocutor y decir la verdad. Eso es un arma poderosísima. Ya, claro, nos ha jodido, que diría el otro. Ahora, no es tan fácil, no es tan fácil, o sí, Julián. Bueno, a ver, puede que fácil haya quien piense que no lo sea, pero yo creo en ello, yo creo en ello, yo creo que de verdad se puede hacer una comunicación verdad, se puede hacer una comunicación honesta, incluso con técnica. Yo, por ejemplo, Graciano, hay algo, fíjate, que he compartido ya con muchas, muchas personas, es una técnica muy sencilla que yo, no sé, Sergio, el otro día la hablamos tú y yo, no lo recuerdo, pero es algo tan fácil como, yo quiero hablar de este contenido, de este concepto, de esta idea, de este proyecto, de este lo que sea, y resulta que me obsesiona en hablar de cinco puntos fundamentales. De esos cinco puntos fundamentales, esto en parte es técnica, pero, ¿cómo utilizas la técnica para comunicar mejor con veracidad? De estos cinco puntos, hay tres en los que creo firmemente. Hay un cuarto en el que no creo del todo y hay un quinto en el que no creo nada. Y has empleado de tus 20 minutos en comunicarlo, has empleado 15 en hablar justo del quinto, del que no crees absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? ¿Que no vas a compartir credibilidad? Eso se nota, se nota cuando alguien cree en lo que dice, es por mi caso, por ejemplo, Sergio, es mi caso, que yo me creo siempre lo que digo y además vivo como pregono, no como otros, y eso se nota. Oye, Sergio, que si quieres continuar, sigue, pero yo, en fin, no, 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 no te he hecho, es que sabes que pasa, que como estás ahí en Torre España, o no sé dónde estás, con el Tagamuchi ese, pues no lo sé si... Estoy en Torre España debajo del Pirulí en este momento. Debajo del Pirulí. Bueno, y qué más cosas dirías del libro, de la persona, que ya lo conocemos y ya le hemos dado suficiente vota a Fumero, del libro de Julián. Pues mira, que es muy útil, de verdad, es muy útil, porque Julián hace una cosa en el libro que está muy bien, todos sabemos que vivimos en la era de la comunicación, que no puedes dedicarte a nada, a nada, sea cual sea tu actividad profesional, sin tener capacidad para comunicar lo que haces, porque lo que te diferencia del de al lado, muchas veces es lo que haces, pero también la capacidad que tienes para contarlo, ¿no? Y eso cada vez está más claro y todo el mundo ya lo sabe, pero faltan técnicas concretas. Ahora Julián te acaba de decir una cosa muy concreta, oye, de cinco puntos no dediques tiempo a hablar de lo que menos te convence, coño, pues es una técnica concreta que uno puede aplicar cuando va a ponerse a hablar en público, ¿no? O a hacer una entrevista. Pero la segunda que a mí me gusta mucho del libro de Julián es, fíjate, ya lleva en el título, es decir, habla como un líder. Para ser un líder tienes que creer que lo eres. Si no, pues es imposible que comuniques bien. Y eso a mí me recuerda al marketing de toda la vida, es muy difícil por muy buena campaña de comunicación o de publicidad o de marketing que hagas, es muy difícil vender un producto si es malo. Una mermelada se vende mucho mejor cuando es buena. Luego, claro, que tienes que ponerle una etiqueta bonita y un frasco bonito, pero la mermelada se vende mucho mejor cuando el producto es bueno. Y esto es aplicable a todos los terrenos de la vida y me encanta que el punto de partida de Julián sea ese. Dice, oye, para hablar como un líder, ahora te enseño a hacerlo, pero lo primero es que lo seas. Claro, ¿Qué cosas tiene? El buen paño en el arca se vende. ¿O no dicen eso en las viejas de Zamora? Sí, Graciano, pero fíjate esa frase que yo recuerdo que la decía mi abuela. Claro. Creo que encierra un poquito de trampa porque creo que de hecho el castellano viejo todavía nos lo hemos creído y que no, que el buen paño en el arca solo se vende, decía mi abuelo, mi abuela. Y ahora es no se vende. Y ahora creo que lo que hay que decir es que el buen paño solo en el arca no se vende. pues mira. Hay que hacer campañas de publicidad, de marketing y hay que saber de comunicación. Sergio, que lo que estoy vendiendo es a Julián Reyes y su libro, no a Sergio Martín. Yo me voy, os dejo. Oye, y a este paso va a creer la audiencia que te estoy haciendo la promo. Que me voy, que cuando quieras ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo, Sergio. Déjame decir una frase para despedirme. Venga, que sea brillante. Podéis leer el libro de Julián o podéis no leerlo, pero compradlo. Adiós. Ves, ya vas aprendiendo. Sergio. Sergio, mucha suerte. Un abrazo, Sergio, gracias. Un abrazo fuerte. Otra cosa que del libro que es una idea que yo he recomendado que no soy coach porque me he dedicado siempre a poner una letra detrás de otra. A veces no es con excesivo éxito. Y que veo aquí. Veo amigos míos que son grandes dirigentes, son políticos, sociales, económicos, que se empeñan en cinco minutos en vender 18 argumentos. ¿Qué es lo que hay que hacer? De entrada, no vender 18 argumentos. Ha bajado muchísimo, muchísimo. Esto es un concepto que tiene que ver con neurociencia, que antes decíamos que en el libro aparece también en pinceladas. Y es que ha bajado muchísimo en este tiempo, Graciano, el spam, lo que se llama el spam de atención, el rango de atención. Esto es muy importante en comunicación oral. De tal manera que no podemos hablar de la misma forma a un ser humano del año 2019 que a uno del año 2006 o del 1990 o de 1956. Y esto es ciencia pura y comportamiento del cerebro. Es decir, si uno quiere impactar y conectar de verdad con la persona que tiene delante, que comparta muy poquitas, muy poquitas ideas porque se va a llevar muy pocas. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Un líder político en la España de hoy, de hoy mismo, de jueves 4 de abril, que va a Rivadeo, un líder nacional. Y tiene que hablar de pensiones, tiene que hablar de empleo, tiene que hablar de fiscalidad, tiene que hablar de política internacional. ¿Cuál es el consejo? El consejo sería, primero que intente hablar de las menos posibles, es decir, que si luego resulta que tiene la quinta, la sexta, la séptima, no es sustancial, de verdad, que no gaste el cartucho en eso, que invierta muy poco tiempo y que de cada idea de las pensiones, de política internacional, de las tres o cuatro que hay elegidos, que convierta un titular de cada concepto para que la persona se lleve un titular porque no se va a llevar todo el contenido. Todo lo que tú has dicho de voz no se lo va a llevar, con lo cual traduce a un titular cada concepto esencial de las tres ideas fundamentales que tú hayas querido compartir. ¿Más interés en ese momento o el mayor número de lectores se ha interesado? Evidente, y no quemes cartuchos en contenidos que sabes que no se los van a llevar y además de forma difícil porque no le vas a compartir la idea de forma sencilla. Y otra muy importante, si es posible, no inviertas una hora en hacer una comunicación ni 45 minutos ni 30, que también está estudiado. Bueno, continuamos en el periscopio en Radio Internacional, Radio Inter, hablando como líderes. Intentamos hablar... No podemos hablar de otra manera, García, no tuyo. Hablar como líderes. De Julián Reyes, en su libro Habla como un líder, Editorial Alienta, es extraordinariamente recomendable porque además tenemos muchos oyentes que o se dedican a la vida política o se dedican al mundo económico. Ayer mismo tuvimos al presidente Antonio Catalán, presidente mundial de Hace Hoteles Marriott y ese que viene de Corella, Navarra y estudios no demasiados, pero se conduce como un auténtico líder. Fíjate, es el presidente ejecutivo de la primera cadena del mundo. Pero en la página 27 me ha llamado la atención que no puede tus orígenes también periodísticos ganar, ganar y ganar. Luis Aragonés. Sí, alguna referencia tenía que ver alguna personalidad del deporte. ¿Era un líder? Sí, sin duda. Pero un poco gañán, ¿no? Bueno, con todo respeto. Sí, no, no, te entiendo. Desde el punto de vista de las formas, Luis Aragonés era desde luego muy, muy especial, un carácter y una personalidad única, pero lo que me llamó la atención para destacar a Luis Aragonés ahí fue precisamente Graciano por una razón. Sí. en una rueda de prensa en una rueda de prensa insiste en una idea principal que antes más o menos estábamos compartiendo en ese camino y solo dice ganar, ganar y ganar, ganar, ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Cuál es la idea principal de esa comunicación de Luis Aragonés y la que todo el mundo se llevó? Solo una, invirtió muy poco tiempo en hacer la comunicación y esto me recuerda a un momento, fíjate, voy a comparar a Luis Aragonés con Winston Churchill, fíjate si voy a ser atrevido. Winston Churchill, ya hemos hablado solo un poquito de él. Pero es líder porque ganó, Churchill también, ganó la Segunda Guerra Mundial, luego perdió las elecciones, vuelvo a existir. Sí, eso sí, bueno, por cierto, menos mal que existió Winston Churchill en competencia, digo, en coordenadas de comunicación en la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler. Yo me preguntaría, Graciano, y es una pregunta que lanzó al aire, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido al otro lado un líder y un orador como Winston Churchill para enfrentarse al señor Hitler? Pues sí, sí. Justo por la anécdota que te iba a contar, me he quedado con el ganar, ganar y ganar de Luis Aragonés porque es una idea principal que se comparte en una comunicación y no hay duda, es decir, tú asistes a esa comunicación y dices, ¿qué quería decirnos Luis Aragonés? Ganar, ganar y ganar, que ganemos, perfecto, parece muy simple. Winston Churchill acudió a su colegio del que cuentan, le echaron, parece que toda aquella persona que luego ha tenido una vida muy extraordinaria la echaron del colegio y luego ascendió, es una especie de mito yo creo que ocurre con muchas... No, le echaron de muchos sitios, pero sí. Muchas personalidades y el caso es que le invitaron a dar una conferencia en plena segunda guerra mundial en su colegio y Winston Churchill llegó allí, llegó allí, por lo que hablábamos antes de si compartir pocas ideas es bueno, que es muy bueno, de si emplear poco tiempo y contarlas es bueno, que es muy bueno. Winston Churchill llegó en el reconocido como discurso más breve de la historia y en el discurso más breve de la historia Winston Churchill llegó ante unos chavales entregados y que estaban esperando muchísimo tiempo porque viene nuestro primer ministro, ¿verdad? Llegó, se plantó delante de los chavales, se quitó el bombín, no dejó su bastón típico que le acompañaba. Ni el puro. Ni el puro, efectivamente es la imagen típica de Sir Winston Churchill y dijo lo siguiente, no nos rendiremos jamás, no nos rendiremos jamás, no nos rendiremos jamás. Añadió dos frases más, nos suena al ganar, ganar y ganar, no nos rendiremos jamás y se marchó. Mi pregunta es, ¿alguien olvidó en su vida de los que estaba allí cuál era el mensaje principal y cuál era la idea principal? No nos rendiremos jamás. Es decir, ya sé que nosotros y que nuestros políticos y nuestros líderes en organizaciones empresariales no pueden llegar a un acto y hablar 15 segundos y marcharse. Pero ojo al poder, al poder de la concreción y de la idea principal en este caso. Me he acordado ahora por lo que comentabas. Sí, bueno, en ese caso además es que, para que los oyentes de este programa que son todos muy ilustrados, tenía a un señor que se llamaba Chamberlain dispuesto a rendirse a Hitler y además le intentaba disputar el liderazgo a un personaje tan extraordinario y variopinto. Yo no sé si Patricia Kauqui es una coach extraordinaria y variopinta. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, pues aquí hablando del libro de nuestro amigo Julián Reyes y para eso te llamábamos, para que nos des tu opinión, no hace falta necesariamente que sea incienso. Puede ser la que sea. Pero, cuéntanos. Te tengo que dar mi opinión honesta, honestísima. Hombre, no, o sea y me honesta como quieras. No, no, la honesta, la honesta de verdad, de verdad. Me parece que Julián ha hecho un trabajo de recopilación de buenas prácticas en comunicación maravilloso. Me parece que que es lo que hace falta en comunicación, que en lugar de darse tanta teoría que al final no sabes lo que hacer con ella, desde la página uno hasta la última, tienes una buena forma de distinguir cómo vas evolucionando como comunicador. Tienes tu parte de factor humano, tienes tu parte de estructura de mensaje, que sería la segunda, y luego finalmente como lo envuelves con unos buenos apoyos. Entonces, os digo de verdad que con toda honestidad me parece que es un libro de lo mejor que hay, si no el mejor, en comunicación en este momento en España. Oye, Patricia, y tú también te ganas la vida con este chollo que diría Rajoy, ¿no? Bueno, me gano la vida con esta vocación, me encanta, me encanta, yo pagaría por hacer este trabajo y fíjate que bueno que me pagan, pero sí, sí, así es. Y entiendes también que en la sociedad española actual del siglo XXI, aparte de dedicarnos a paqueiradas como los lazos cuando la mitad de España en este momento le falta el agua de boca, o tenemos 3.800.000 parados, o no tenemos una cierta idea del I más D más I, ¿crees que los liderazgos están por salir o ya están en barbecho? Vamos a decir que están en barbecho, vamos a ser optimistas, no vislumbro a nadie si te refieres a políticos que en este momento me resulte atractivo, convincente y a quien seguiría sin más. También a lo mejor es que no es época de seguir a un líder sin más, más bien de un liderazgo que se ejerce en la sociedad. Sobre esto os voy a preguntar lo que me parece, yo no lo conozco, le he dedicado varias columnas en el Confidencial, en mi periódico, en mi columna, pero que no es Brad Pitt, que no es Colin Farrell, pero que me parece que comunica impresionantemente porque ha dejado las páginas de Economía, os voy a preguntar a los dos por el personaje, ha dejado las páginas de Economía y es primera portada, claro, es un vencedor, porque si no vence si no tienes victoria, si no ganas, es difícil que seas líder, los perdedores no son, se llama Paco Roch, Francisco Roch, presidente de Mercadona. Julián. Paco Roch, claro que sí, además Paco es un, además es una persona tremendamente vinculada al mundo del deporte, ¿verdad? Ha construido además una maravillosa instalación en Valencia, lo que se llama la Alquería, para promoción del baloncesto base, es alguien al que además desde esa perspectiva, desde mi vida profesional, 23 años en deportes, en televisión española, pues le reconozco una balea extraordinaria y Paco Roch es uno de esos ejemplos de honestidad, de tranquilidad, de pausa. Bueno, pero yo digo cómo manda los mensajes, es decir, en la última presentación de resultados magníficos, con no sé cuántos, 40.000 empleados que tiene, dijo, señores políticos, pero así, en Román Paladino, a calzón quitado, dejen de incordiar, podía haber dicho dejen de joder, pero no, dijo, dejen de incordiar, y la gente lo entendió perfectamente. Perfectamente, porque es un sencillo, porque no lo ha hecho difícil, podría haber contado lo mismo de otra manera, tremendamente enrevesada durante siete minutos, dándole la vuelta, queriendo decir lo que quería decir, esto nos referíamos antes a ser directos, y por qué puedes hacerlo, si no lo hagas difícil, hazlo fácil, ahora hay que querer hacerlo fácil, y alguien tenía alguna duda de lo que quiere decir Paco Roch, ninguna, no dejen de incordiar. Señora Cauqui, ¿la ha invitado a cenar o a comer el señor Roch o está en ello? En eso andamos, en eso andamos, te camino, pero contestando a lo que me preguntabas, y en la línea de lo que te dice Julián, yo creo que la palabra honestidad es muy importante en la comunicación de Roch, creo que otra cosa que tiene es lo que en el libro de Julián se llama palabras rojas o lenguaje rojo, y es el que llama las cosas por su nombre, que no está dando circunloquios, que habla con valentía, yo creo que la valentía es una de las cosas que se echa muchísimo de menos en comunicación a día de hoy. Para mí hay un concepto que todos los tardes en este programa El Periscopio, Radio Inter, Radio Internacional, y recibo muchas llamadas, mensajes más que llamadas, que es muy caro, de Iberoamérica, y yo sostengo que como ya soy un periodista muy veterano y he conocido a todos los primeros ministros y a todos los mamandúrricos habidos y por haber desde la muerte del general Franco, creo que hay un elemento esencial, porque tú hablas en tu libro de autoritas y potestas, que son dos conceptos clave, pero creo que en el liderazgo, el liderazgo, y esos hay miles de ejemplos incluso actuales, que la gente tiene una idea de un personaje, luego se le ha venido la autoritas abajo y se ha convertido en un guiñapo, que es importantísimo, creo yo, pero os pregunto que vosotros que sois los expertos y vivís de esto, lo importante es que vivas como pregones, porque si no vives como pregonas, te conviertes en un taur. Claro, es que eso, ahora me encantará escuchar también a Patricia, pero es que no me resisto a compartir una frase de Albert Einstein, que fotografía perfectamente, perfectamente Graciano lo que estás compartiendo, no te fijes en sus palabras, no escuches sus palabras, observa su comportamiento, esto es, las palabras tienen que venir acompañadas de los actos, si no, automáticamente pierdes toda la credibilidad, y algo que tiene que ver con la autoritas y la potestas y que está ligado a un concepto muy, muy antiguo de Aristóteles que era el ezos, y en el ezos, en el ezos Graciano, podemos compartir algo que es tremendamente relevante y que no todas las personas ponen en escena como corresponde, ¿qué es el ezos por resumirlo en nuestro tiempo? En nuestro tiempo, el ezos es esa señora o ese señor que por su relevancia, por su peso social, empresarial, político, la relevancia que corresponda, es alguien que se presume con un liderazgo especial a la hora de conectar con otras personas. En el segundo cero antes de abrir la boca, esa persona tiene todo ese ezos que le rodea y por tanto estás esperando una comunicación tremendamente poderosa. ¿Qué es lo que pasa un segundo después? En cuanto comienza a hablar, ese ezos puede desaparecer absolutamente y solo una grandísima comunicadora o un grandísimo comunicador conectará con esas personas. Es decir, no valdrá de nada su título, no valdrá de nada su carnet, no valdrá de nada su posición y lo que valdrá será que sea una grandísima o un grandísimo comunicador y eso me parece también bastante relevante, Patricia. Patricia. Totalmente. Nos acompaño en lo que estáis diciendo. Yo diría, sumaría, mira, hablábamos antes de coherencia, yo creo que el comunicador, la comunicadora de hoy necesita coherencia, necesita honestidad, necesita credibilidad y necesita valentía. Por encima de todo, y luego técnica, claro, nosotros ayudamos técnica a limpiar el mensaje a que en este mundo de saturado, de hiperinformación se pueda distinguir, en esa niebla se pueda ir como con una lanza, ¿no? Por eso lo que decías antes, Julián, de Aragonés o de Churchill, como la idea llega directamente al punto. Pero no es una idea que puede salir de la nada, no puede ser teatro, tiene que estar basada en unos cimientos fuertes de creer en lo que estás contando. Sí. Bueno, hay otro aspecto del libro en el que yo no es que no esté de acuerdo, es que no lo tengo claro, es decir, discrepo un poco, porque dices que el cómo se dice es más importante que lo que se dice. Y yo que vengo estuve dirigiendo la segunda agencia del mundo de noticias, siempre decía, yo siempre decía a mis traductores que un scoop hay que darlo incluso con falta de ortografía. Bueno, esto sí, si realmente es así y no lo dudo porque estáis en este tajo, esto me preocupa, es decir, que al final estamos en manos de la tecnocracia, ¿no? De la televisióncracia, es decir, que tú puedes decirlo muy mono, pero no dicen a más que gilipolleces, o sea, entonces... No, déjame que me lance ahí, Julián. Venga, venga, lánzate a la piscina. Porque justamente lo que queríamos era provocar lo que quería Julián con esta frase del cómo se dice es más importante que el qué se dice. La idea es provocar y que la gente se pregunte qué es esto que me estáis contando. Mira, seguro que conoces la teoría de Meradian que habla del 7,38,55, el 7% correspondería a las palabras, el 38 a lo paraverbal, a lo que envuelve el verde y el 55 al lenguaje no verbal, al lenguaje corporal. Entonces, esta teoría, digamos, el subtítulo es esto siempre que un mensaje sea emocional, en nuestra opinión cualquier mensaje de cualquier índole tiene una carga emocional, habla de un mensaje que se expresa verbalmente y lo que nosotros queremos hacer cuando nos basamos en esta provocación es justamente decir claro que el 7% es importante, es fundamental. Tú con unas palabras que no estén llenas de todo lo que decíamos antes, de honestidad, de raíz, de intención, no vas a ningún sitio, pero no olvides, por favor, que tienes un 93% restante como si fuera la paleta de un pintor con la que tú puedes ir eligiendo todos esos matices que van a hacer que tu discurso sea único, que sea sorprendente, que llegue al alma de las personas, que ahora subas, que ahora bajes de tono, que ahora hagas un silencio, eso es lo que queremos hacer, llamar la atención sobre todos esos componentes adicionales que tiene el comunicador y que muchas veces olvida. Yo entiendo la discrepancia, además me parece maravillosa porque está con esa idea, ¿verdad, Graciano? De cómo va a ser más importante el cómo se dice que lo que se dice si la esencia es lo que tengo en el papel. Siempre que hagamos una comunicación y se nos esté viendo en persona y se nos esté escuchando, si no, no, el proceso de convencimiento, en el proceso de convencimiento del ser humano está la persona, es decir, el factor humano. Digamos, el primer gran capítulo del libro se llama factor humano y hay unas personas que tienen mayor capacidad de persuasión a través de su lenguaje corporal y su entonación de voz que otras de tal manera que ¿qué pasaría si nosotros el mismo discurso o el mismo contenido se lo diésemos a diez personas diferentes? Se lo damos a diez personas diferentes. El contenido es igual de valioso, igual de importante, igual de relevante y se lo damos a diez personas diferentes. Habría una por encima de otra que conectaría más y mejor con su público, que conectaría más y mejor con sus audiencias. Por ahí va la tesis del cómo se dice. Por ejemplo, si nos fijamos en grandes oradores de la historia, ¿qué cosas habrían pasado o habrían sido diferentes si no se hubiese contado con el factor humano? Una de las personas que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos durante muchísimos años fue Martin Luther King, pero no fue el primero. Hubo cientos de personas como Martin Luther King. Pero se ha quedado él como el gran líder. Justo, pero hubo cientos de personas que hicieron discursos como Martin Luther King. Robert Kennedy, por ejemplo. Robert Kennedy. Sin embargo, Martin Luther King pasó a la historia, ¿por qué? Por su factor humano. Si Martin Luther King hubiese pasado el papel, hubiese hecho otra cosa. He tenido un sueño. El A.J. El A.J. Fedrín famoso. Patricia Kauz, que ha sido un placer tenerte en mi programa y más como soporte del libro de Julián Reyes y te invito cuando quieras con libro o sin libro porque siempre es interesante en los tiempos que corren hacer un programa de radio dentro de la futilidad de las ondas con una cierta profundidad en un tema que interesa. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Un abrazo. Adiós. Yo conocí a Ronald Reagan. Yo era muy joven. Yo era director de información de la agencia EFE y conocí a Ronald Reagan cuando España entró en la Nato en la antigua capital de la República Federal Alemana. Me pareció un hombre mayor, muy impuesto y tal, pero un líder impresionante. Vamos, yo soy un absoluto fan de Ronald Reagan a muchos niveles y por muchas cuestiones que tienen que ver con técnica. Sí, con técnica. La técnica era espectacular como comunicaba. La prueba es, fíjate que con la llamada Guerra de las Galaxias que nunca existió derribó el imperio que llamaban del mal que era la Unión Soviética se destrozó. Pero en tu libro recuerdas una frase que dice el gran líder no es necesariamente el que hace grandes cosas es el que hace que la gente haga grandes cosas. Eso es verdad, ¿no? Ese es el liderazgo en esencia. En esencia, cualquier persona que se ponga delante de un micrófono como tenemos la oportunidad hoy también que posiblemente estemos inspirando algunos cambios o sufriendo algunos caminos y algunas direcciones eso es tremendamente tremendamente importante. El líder habla para transformar la vida de la persona que está delante para convencerla de algo que tiene que ser bueno para ello y por eso hay hasta algún error que en ocasiones cometen los políticos y es que piensan que están hablando para ellos. Están hablando para las personas a las que se dirigen y de su comunicación tiene que depender algo muy importante para la otra persona un beneficio para ellos. Esa es la labor que tiene que hacer el comunicador. Ronald Reagan para mí es un ejemplo extraordinario podríamos estar media hora hablando solo de técnicas de Ronald Reagan pero no las vamos a desvelar todas que alguna a lo mejor está en el libro. Bueno, efectivamente. Tengo otro invitado que conoce al autor del libro César Gil profesor ¿cómo estamos? Muy bien y tú también profesor Muchas gracias Un abrazo Hola César Estamos aquí desmenuzando el libro de nuestro colega Reyes y luego he visto que la mayor parte fíjate de los que citas los conozco yo personalmente otro es otro fenómeno otro fenómeno Richard Branson que además es progre socialista y multimillonario lo cual tiene todavía más mérito Yo solamente tengo una característica suya y no son ni la última ni la primera No tienes avión No tienes avión No tengo avión Ni quiero que lo vaya a tener Pero es verdad Soy piloto Que te cueste que soy piloto Ah bueno Si quieres te hago una gestión con Pepi Hidalgo que es íntimo amigo mío y va a venir por aquí dentro de unos días Así que Bueno Estupendo que me pasen ¿Cómo ves? ¿Has leído el libro del señor Reyes? Casi completo porque además es un libro que está escrito muy bien y te engancha Es decir que esto No es un libro de lectura César No padeces de insomnio ¿No? No, 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 no Duermo poco pero para poder hacer cosas Bueno Es que no es curioso porque es un libro que no es de lectura es un libro para asimilarlo es un libro para aplicártelo no sirve solo leerlo y ya está pero es tan de fácil lectura que te vas enganchando enganchando pone muchas anécdotas bueno anécdotas no son tan anécdotas son elementos clave para saber que ha habido ejemplos que debemos de seguir y claro muchas veces esos paradigmas tú sabes has dado clases estás dando clases y muchas veces los discípulos son reacios a decir ¿por qué yo tengo que imitar a este? Han perdido referencias no saben la historia y les molesta dicen que son otros tiempos algunos por fortuna no todos y entonces resulta que claro pues tener referencias saber por dónde ha ido el mundo y intentar saber por dónde va a ir y por supuesto dónde está pues es algún elemento muy interesante entonces en este libro vas ojeándolo ojeándolo y claro los que ya tenemos una aciertada vamos recordando y lo que pone lo hemos vivido algunas cosas por fortuna no porque somos posteriores pero en fin va sacando conclusiones y es casi es un libro de historia de cómo hablar es un libro de historia de la oratoria pero encima pudiendo yo tener esas referencias y poderlas copiar Julián yo citaba a Richard Branson el dueño de Virgin que dice que hoy día para tener éxito tienes que ser un contador de historias él es un gran contador de historias es uno de los valores de su éxito además es que simplemente en un titular para que César pueda seguir contándonos cosas interesantes decir que cuando uno cuenta una historia es la única fórmula nosotros tenemos tres vías para el aprendizaje somos o auditivos o visuales o kinestésicos es decir kinestésicos a través de sensaciones del tacto cuando cuentas una historia es la única fórmula en la que se activan las tres es decir si pensamos que las ideas abstractas se olvidan si eres capaz de compartir ese mensaje esa idea principal con una historia se convertirá en memorable para la persona que estás delante simplemente compartir que una de las claves y del éxito del Yes We Can de Barack Obama fue precisamente el storytelling que hizo en el durante ha pasado la historia del Yes We Can pero hay muchos otros contenidos contar historias todos estamos diseñados para recibir las historias y permanecen en el tiempo para siempre y Richard Branson al que tú conoces es un ejemplo extraordinario desde el punto de vista empresarial de contar historias bueno presentó el hijo de Hidalgo precisamente que tiene le ha imitado solo en los pelos porque en otro no le ha imitado mucho César como os codeáis como os codeáis bueno es que solamente teníais que estar con con Pedro Sánchez y Obama bueno Pedro Sánchez perdóname es decir Pedro Sánchez como te decía yo sería para andar por casa y contar yo lo conozco mucho el fallecido querido compañero querido compañero Simancas que murió comíamos con él ahí en ese restaurante de toreros por cierto nunca pagaba comíamos mucho pero bueno ya se le veía que era un hombre de altura ya sabes que los que son muy altos tienen un problema César que el riego les llega difícilmente al cerebro pero yo tengo otro problema que es que soy bajito pero me gustaría que no me llegara el riego al cerebro bueno oye que ha sido un placer que tenerte en mi programa vente también cuando quieras con libro o sin libro o los tres a la vez y la sintonía me dice que se me ha pasado rápido la verdad cuando hagas la décima edición vuelves hecho así lo haremos sin ninguna duda así que al mes que viene quieres decir exactamente exactamente así que a los oyentes de Iberoamérica con todo el cariño del mundo especialmente a los venezolanos no puedo hacer más que hablar de ellos y no dejarles olvidados y ha sido un placer hablar de habla como un líder de Julián Reyes en la editorial Alienta y también tener a César Gil participando en nuestro programa y despido señoras y señores con el lema de siempre Dios bendiga al sufrido contribuyente español adiós hasta mañana